Primero, estamos acá, tenemos conocimiento de lo que está sucediendo en la infraestructura de la escuela. Nosotros hemos mandado profesionales el 28 de enero, vino un arquitecto de educación, se llevó un informe, vimos que la situación no es una situación fácil y compleja. Por eso hace 10 días vino el ingeniero Rizzo Patrón del Ministerio de Infraestructura, es un ingeniero estructuralista de la provincia, el que nos habilita más de 3.600 edificios que tenemos en la provincia. Entonces una persona confiable, y nosotros, una persona de carrera, tiene 30 años de trayectoria, y tenemos un informe del edificio en el cual él sostiene que hay una parte del edificio que hay que dejarla de usar para reparar. Yo le cuento lo que nosotros le venimos a contar. Que traigan sus niños, que vivamos en la provincia. Déjenme contarle y después, porque si no vamos a entrar en un diálogo. Primero, nosotros somos responsables y nos hacemos cargo de infraestructura desde la provincia, porque es lo que nos corresponde como Ministerio de Educación. Si la comunidad está dispuesta, y creemos y evaluamos entre todos, que hay que trasladar toda la escuela a otro lado y tenemos respuestas... Pero nosotros estamos dando la seguridad a los que los lugares... La alternativa, la alternativa, porque hay una objeción que lo autorizamos. Organicemos la chat. Escúchame lo que yo digo un ratito, yo le escuché, he escuchado todo, escúchame, yo pido que me escuchen. Si hay una decisión, si hay una decisión en el conjunto de la comunidad, y estamos todos de acuerdo y seguros, que los chicos van a estar mejor en otro lado, nosotros estamos dispuestos a tratar que lo hagamos organizadamente. Nosotros hoy les venimos a informar y venimos con los dueños de la empresa que se van a hacer cargo de la obra. Nadie ha dicho que se van a arreglar tres aulas y nada más. Hoy estamos aquí para informarles y para que podamos dialogar y para que podamos organizar porque es una etapa de emergencia. Y como es una etapa de emergencia, tenemos que organizar las tareas, los recursos y cómo organizamos el ciclo eléctrico. El edificio va a ser reparado. Hemos contratado una empresa del Ministerio de Infraestructura y está acá. La semana que viene la empresa se va a poner a trabajar. El informe dice claramente que hay que ver algunas otras situaciones a medida que se va trabajando. No hay un informe determinativo que diga ya, se hace esto y con esto está todo resuelto. Entonces, si alguien, lo que nosotros pedimos y lo que les vamos a ofrecer, es que como papás y con algunos docentes, quiero dejar en claro que cuando la escuela tiene emergencia, así se trata de otro lado. Nadie corre peligro de perder el lugar. Y si se achica la matrícula que puede ocurrir con la emergencia, el Ministerio sigue sosteniendo los puestos de trabajo de los docentes. Entonces, lo que traemos es primero tranquilidad. Somos responsables del negocio. Lo vamos a arreglar al edificio. Armemos una comisión de trabajo en conjunto, donde puede haber una comisión de padres con algunos docentes, y una vez cada diez días, nos juntamos y vemos cómo avanzan las obras y cómo va hacia adelante el arreglo del edificio. Si hoy nos ponemos de acuerdo, y todos estamos de acuerdo, decimos, está la, según el ingeniero Rizopatrón, quien firma el informe. Un profesional nos dice que se puede usar. Pero por la seguridad de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!